Quiero dedicar una canción a mi mejor amiga, la Ayana Manuquian A ver, vas a cantar De Ayana Nacení Manuquian A ver, a ver Y la voy a cantar ahora A ver Ya no quiero de tu boca en mi fulgor ¡No, chico! Pero, 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 pero Bueno, el premio Un Crucero por el Carié para dos personas ¡Mira! 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 ¿De quién te burlaste? ¡Mira! ¡De quién te burlaste vos! ¡Ah, paréntate! ¿Quién se burló de ti? ¿Quién osó burlarse de Romina? Un compañero de clase Porque yo me asusté porque había una cucaracha en el salón ¡Mira! ¡Mira de quién te burlaste! Romina ¡Mira! Yo pensé que era papá ¿Cómo se llama tu compañero? Dylan ¡Dylan! ¡Tomá, por favor! ¡Tof! ¡Dale, mostrame! Este premio se lo hace ¡Mira González Casera! ¡Un premio! ¡Un Crucero por el Caribe para dos personas! ¡Qué caribe! ¡Dale! 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 Sí, a Barney ya remitó por años de que él era real ¡Sí! ¡Y un farsante! ¡Ay, cosa! ¡Un farsante! ¡Mira! ¡Eso que lo engañaste, Barney! ¡Ay! ¡Ay, no puedo creer lo que dice! ¡Parece una pesadilla! ¡Eso que lo engañaste, Barney, 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 Barney